Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Fiorgana, soy ayudante de cátedra de Semiología Clínica. En el día de hoy vamos a trabajar sobre la unidad problema número 6, que trata sobre politraumatismos y accidentes en vía pública. La bibliografía que he utilizado es Enmuñagurria, Argente Álvarez, un libro de semiología neurológica llamado Fustinoni, y los libros ATLS y PHTLS, que son sobre soporte vital de trauma y prehospitalaria. Vamos a comenzar con la unidad problema número 6. Siempre es muy importante tener el enunciado del problema como disparador de las distintas temáticas que abordaremos. En horas de la madrugada, Graciela y Julio vuelven a Rosario en auto por la autopista Rosario-Buenos Aires. A la altura de Paul Wester sufren un accidente. La información médica demuestra politraumatismo con signos y síntomas neurológicos a evaluar. ¿Cuál habrá sido la causa? Si bien la temática de los politraumatismos será abordada más adelante en los ciclos diagnóstico, tratamiento y recuperación, y principalmente en la práctica final, este problema puede servirnos como disparador para poder ir conociendo algunos temas importantes de la semiología clínica. De esta manera, vamos a intentar dividirlo y poder tomar sus diferentes elementos para comprenderlos y aprenderlos. Las estadísticas de los accidentes de tránsito nos indican que es un problema que hay que actuar de manera urgente. Una de las funciones fundamentales como futuros profesionales de la salud y como actualmente estudiantes de medicina es la de poder colaborar con información, generación de estadísticas que permitan analizar este problema de manera compleja y poder brindar estrategias y soluciones para el mismo. Nuestro país cuenta con uno de los índices más altos de morbi-mortalidad producida por accidentes de tránsito en todo el mundo. Casi 22 personas perdían la vida por día antes de comenzar el aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la pandemia. Esto significaba casi 8.000 muertos cada año, además de 120.000 heridos de diferente grado, con cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Estas cifras son muy elevadas si las comparamos con las de otros países como veremos a continuación en los diferentes gráficos, relacionando con la cantidad de población y la cantidad de vehículos circulantes. Como decíamos anteriormente, los números son muy preocupantes a la hora de analizarlos. Vamos a ver ahora un gráfico que muestra los últimos 30 años de diferentes países y de la Argentina, con la cantidad de muertos por accidentes de tránsito o como consecuencia de ello. Lo más preocupante de nuestro país es que, a diferencia del resto, que vienen todos con una tendencia de reducción de dichas muertes, nuestro país se mantiene de manera estable. La comparación se realiza con países de Europa y con Estados Unidos. Todos los países tienen diferentes poblaciones, excepto España, que tiene casi la misma población que nosotros, pero podemos ver que los números de muertes por accidentes de tránsito son significativamente menores a los nuestros. Prácticamente menos de un cuarto. En este nuevo gráfico estadístico, proporcionado por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, se ve claramente lo que detallamos anteriormente. La mayoría de los países que definen a los accidentes de tránsito como un problema de salud pública, han reducido significativamente el número de muertes. Pero la Argentina se mantiene estable desde hace 30 años. Veamos por último y para terminar el mapa de nuestro país con las diferentes provincias. Como se puede observar, la cantidad de fallecidos es bastante heterogénea. Tomemos, por ejemplo, a la provincia de Tucumán y Entre Ríos, que tienen una cantidad similar de habitantes, y se puede observar que la provincia de Tucumán tiene prácticamente el doble de fallecidos que la provincia de Entre Ríos. Cabe la pregunta, y sería interesante analizar por qué se produce esta diferencia tan marcada. Volvemos ahora al enunciado de la unidad problema. Es importante, como decíamos previamente, poder diferenciar aquello que debemos saber como estudiantes de tercer año. Estos son algunos de los principios dorados de la atención prehospitalaria. En primer lugar, debemos comprender y aprender a valorar la seguridad de la escena, tanto como para los y las intervinientes, como para los y las pacientes. Segundo, debemos comprender lo que es la cinemática del trauma, es decir, cómo se produce dicho accidente. Y por último, vamos a comprender cómo es la revisión primaria de él o la paciente. Como futuras médicas y médicos, debemos comprender la importancia fundamental de aprender a valorar la escena hacia la cual nos dirigimos. Tenemos que tener en cuenta que seguramente cada escena o situación será prácticamente única e irrepetible, y que incluso puede ir modificándose en el tiempo. Por ejemplo, el accidente que sufrieron Graciela y Julio puede generar o desencadenar nuevos accidentes. Esto será abordado cuando tratemos la seguridad de la escena. La valoración de la escena comienza cuando estamos camino al lugar. Cuando nos comunicamos o nos informan desde el 107 o el sistema de emergencias qué fue lo que sucedió. Debemos intentar recopilar la mayor cantidad posible de información para llegar lo mejor preparados y preparadas posible. Otra alternativa es posicionarnos como estudiantes de tercer año de medicina. Puede suceder que estamos en viaje, en un auto particular o en un colectivo de larga distancia, y ocurre un accidente en esa autopista o en esa ruta en la que nos encontramos viajando. Entonces, la valoración de la escena será todo lo que podamos observar y lo que podamos percibir por nuestro sentido en ese momento. Una vez que se llega a la escena, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que podemos intervenir y que no se vayan a generar nuevos daños o nuevas víctimas. En este caso, del accidente de tránsito, debemos tener determinados recaudos. Por ejemplo, es de día o es de noche. En el caso de Brasil y Julio, es a las horas de la madrugada. Por lo tanto, quienes intervengamos en esa escena, debemos tener la indumentaria de alta visibilidad o ropa reflectiva. Por otro lado, ¿continúa habiendo tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires o el servicio de la autopista ya ha cortado el tránsito y es seguro de intervenir? Otra cosa que puede suceder es que el vehículo o los vehículos tenga riesgo de incendio o de explosión. También, si el accidente ocurrió en un puente, éste puede perder su estabilidad o estar en peligro de derrumbe o desmoronarse. En ese caso, lo primordial es retirar a todas las personas lo más rápido posible del lugar para evitar nuevos daños. Por último, un factor importante de seguridad es también los elementos de protección personal. La pandemia del COVID-19 ha puesto nuevamente en discusión cuáles son los elementos que debemos tener y cómo se utilizan y cómo se descartan. Estos son guantes, máscara facial, barbijo, antiparras y otros. Una vez de que estamos seguros y seguras de que podemos intervenir en esta situación, debemos cotejar toda la información que teníamos y que nos había proveído el sistema de emergencia y poder constatarla nosotros mismos. Entonces, ahora bien, ¿cuántos vehículos hay involucrados? ¿Cuántas personas? ¿De qué edades? ¿Cómo fue el accidente? Por ejemplo, no es lo mismo que nos hayan informado de que había un solo vehículo involucrado a que en realidad sean cinco. Eso nos indicaría que es el momento de pedir apoyo y más personal para poder atender a todas las personas. La bibliografía especializada nos invita a trabajar sobre nuestros prejuicios como profesionales de la salud. Por ejemplo, en un accidente en vía pública podemos observar que alguna de las personas involucradas se encuentra bajo un cierto grado de excitación. Esto sin duda puede verse en una intoxicación, por ejemplo, con alcohol, pero también puede indicarnos de alguna lesión física grave que esté sufriendo este paciente. Esto quiere decir debemos vencer el prejuicio de pensar que aquella persona está bajo los efectos del alcohol y descartar aquello que pone en peligro a su vida y puede ser más grave. Las y los profesionales de la salud debemos tener pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Poder hacer un análisis de la situación, elaborar un plan de acción y llevarlo a cabo. Y si es necesario, modificar dicho plan de acción porque las condiciones no son las óptimas para llevarlo a cabo. Vamos a abordar muy brevemente lo que es el triage. Esta palabra que es del francés significa ordenar y nos sirve solamente para dos casos. El primero es cuando hay muchas víctimas y el segundo es cuando a pesar de haber pocas víctimas hay una incapacidad de parte del personal de salud de atender a todos y todas. El triage nos sirve para asignar una prioridad de traslado y o de tratamiento y la meta es poder hacer el mayor bien posible a la mayoría de las personas con aquellos recursos que tenemos disponibles. Siguiendo con la premisa de lo que decíamos anteriormente de que el triage es hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas posibles con la cantidad de recursos que tenemos disponibles podemos clasificar en cinco categorías a los y las pacientes. Deben tener en cuenta que para realizar un triage se deben evaluar y valorar a todos y todas las víctimas para poder generar esta clasificación en cinco cuerpos. La primera categoría es la de tratamiento o traslado inmediato. Son aquellos pacientes cuyas lesiones son críticas pero solo requieren un tiempo o un equipo mínimo para manejar y que tienen un muy buen pronóstico de supervivencia. Estas son las primeras personas que vamos a atender tratar y o trasladar. En segundo lugar tenemos aquellos que tienen atención o traslado demorado. Estas son aquellas personas que han tenido lesiones debilitantes pero que no requieren un manejo inmediato para salvar la vida o una extremidad. Un ejemplo puede ser un paciente que tenga una fractura en un hueso largo. En tercer lugar tenemos aquellas personas que tienen heridas menores que con frecuencia son llamados heridos ambulatorios. Son aquellos que tienen heridas o lesiones leves y que pueden esperar por el tratamiento incluso pueden deambular o funcionar para confortar a otros pacientes o ayudar a trasladar determinadas cosas y ser camilleros. Como cuarta categoría encontramos aquellos pacientes que tienen lesiones muy severas y que tienen la posibilidad mínima de supervivencia. Aquellos pacientes se ubican en el grupo de expectantes. Por ejemplo puede ser quienes han sufrido quemaduras muy extensas y tienen lesiones pulmonares y su compromiso es tan severo que probablemente no sobrevivan. En el quinto y último grupo ubicaremos a los pacientes que han fallecido o han perdido de la vida. También se los puede llamar óbitos y son quienes no responden no tienen pulso y no respiran. Lamentablemente en los desastres o accidentes con múltiples víctimas no se prioriza y no se genera la reanimación de estos pacientes. Vamos a ver ahora cómo puede ejemplificarse lo que estábamos viendo previamente. Una de las formas de poder realizar el triage de manera simple es haciéndonos algunas preguntas o tomando algunos signos vitales de la persona. Por ejemplo la persona ¿puede caminar? Sí o no. Si puede caminar debemos colocarlo en la primera número 3 que puede ser demorada. Esto quiere decir que su atención puede ser postragada. Si la persona no camina cabe hacernos una segunda pregunta que es si respira o no. Si no respira esta persona está muerta y es un óbito. Vamos a ver ahora si la persona sí respira vamos a tomar uno de los signos vitales que abordaremos posteriormente que es la frecuencia respiratoria. Como ustedes sabrán la frecuencia normal es de 12 a 16 o 18 ciclos respiratorios por minuto. Si la persona tiene menos de 10 ciclos respiratorios por minuto está pradipneica o si por el contrario tiene más de 30 está taquipneica. Estas personas tienen prioridad número 1 y requieren atención inmediata para poder salvar su vida. Si la frecuencia respiratoria de la persona es de 10 a 29 ciclos por minuto puede estar eupneica teniendo en cuenta entre 10 o 12 hasta 16 o 18 ciclos por minuto o taquipneica pero no taquipneica severa. Entonces tenemos que controlar lo que es el relleno capilar. El tiempo de llenado o relleno capilar se puede comprobar al presionar sobre los lechos unguiales y una vez liberada dicha compresión contar cuánto tiempo tarda en retornar la sangre al mismo. Es un indicador para estimar el flujo sanguíneo a través de la parte más distal de la circulación. Si el tiempo de llenado es mayor a 2 segundos que puede contarse diciendo 1001 1002 o diciendo relleno capilar nos indica que este paciente debe ser colocado con prioridad número 1 y necesita atención inmediata para salvar su vida. Si el tiempo de llenado capilar es menor a 2 segundos la prioridad que debemos establecer a estos pacientes es la número 2 y es la de atención urgente. Como último apartado dejamos a los pacientes que tienen prioridad número 4 que es la expectante. Si ustedes recuerdan lo que veíamos en la diapositiva anterior son aquellas personas que han sufrido heridas muy graves y que muy probablemente no sobrevivan y que incluso nos impliquen demasiado tiempo y demasiado tratamiento que nos priven de atender a otras personas que seguramente se vean más beneficiadas por nuestra atención. Vamos a ver ahora un poquito cómo es la cinemática del trauma. El enunciado del problema nos indica algunos datos importantes. En primer lugar que Graciela y Julio es decir dos personas se transportaban en un auto y sufrieron el accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires que es una de las más transitadas de nuestro país. La cinemática del trauma es el estudio del intercambio de energía que se produce en estos accidentes. Esto nos permite comprender qué tipo y cuál va a ser la gravedad de las lesiones que se van a producir. También nos permite inferir o sospechar determinadas lesiones que puedan permanecer ocultas. Los impactos entre objetos sólidos son lo que denominamos choques. Si bien el enunciado del problema no nos da mucha más información de que hubo un accidente en auto ustedes pueden suponer que no es lo mismo un choque de frente entre dos vehículos de la misma envergadura que un choque entre un auto y un camión o entre dos camiones tampoco es lo mismo si ese auto produce varios vuelcos o si por ejemplo alguno de los habitantes de ese vehículo sale despedido del auto a varios metros de distancia. Cada uno de estos impactos va a generar lesiones diferentes que tenemos que buscar para luego tratar. Por último todos los eventos traumáticos podemos dividirlos en tres fases. El pre-evento que es la prevención y los factores que desencadenan dicho accidente. El evento que es el momento propiamente dicho de intercambio de energía y el post-evento que es la fase de atención de él o la paciente. Uno de los objetivos más importantes en el ciclo en que se encuentran cursando ustedes es el pre-evento para la prevención y la detección de los factores encadenantes de estos accidentes. En términos físicos en los traumas se cumplen las leyes de movimiento de Newton y las leyes de conservación de la energía. La transmisión de dicha energía va a ser por ejemplo entre vehículos o entre un vehículo y una pared o un poste entre la persona que se encuentra dentro de ese vehículo y el vehículo propiamente dicho y también dentro de la persona es decir sus órganos contra los continentes. como decíamos anteriormente la cinemática del trauma nos va a permitir comprender y sospechar los diferentes tipos de lesiones. Entonces es muy importante en el caso de Graciela y Julio ver qué tipos de vehículos fueron los que intervinieron. ¿Fue solamente un auto? ¿Fueron varios autos? ¿Fueron un auto y un camión? ¿El choque fue de frente fue de costado fue de atrás? ¿A qué velocidad aproximada fue dicho accidente? ¿Qué fue lo que motivó ese accidente? ¿El consumo de alguna droga alguna enfermedad preexistente algún defecto en la vía? ¿Las personas que intervinieron en dicho accidente tenían restricción? Es decir ¿tenían colocado el cinturón de seguridad? ¿O si por ejemplo se desplazaban en moto utilizaban casco? ¿Fueron despedidos del vehículo? ¿A qué distancia? Todos esos datos son importantísimos para poder sospechar y luego tratar las diferentes lesiones que van a tener las personas que sufrieron ese accidente. Por último y muy importante es cómo se consigna esto en la historia clínica. Vamos a ver un ejemplo. Paciente de tantos años de edad que puede ser Graciela o Julio que tiene o no tiene antecedentes de jerarquía si los conocemos o no que refiere o niega determinadas alergias medicamentosas es derivado por el servicio de emergencias por un accidente en vía pública por ejemplo auto-auto o moto-auto o bicicleta-auto a gran velocidad en autopista en la ciudad que fue despedido del vehículo que utilizaba o no cinturón de seguridad o casco todos esos datos son importantes para poder consignar en la historia clínica de la manera más detallada posible. En los siguientes gráficos vamos a ver cómo esta cinemática del trauma genera determinada transmisión de energía y consecuentemente diferentes tipos de lesiones. También podemos ver la diferencia entre un impacto que sea posterior o un impacto que sea frontal o anterior. vamos a pasar ahora a lo que es la revisión primaria de cada paciente. Es muy importante hacer una primera diferenciación si hay un único sistema afectado o si por el contrario existen múltiples lesiones en varios sistemas. Luego podemos pasar a lo que es la impresión general del paciente. Esto es abordado en varios capítulos de diferentes bibliografías semiológicas pero en este caso de los politraumatismos debemos hacer un rápido panorama del sistema respiratorio circulatorio y neurológico para ver si existen amenazas obvias a la vida. Por ejemplo si la persona no responde eso está hablando de que tiene una cierta indemnidad del sistema neurológico y de que está efectivamente respirando. Luego de la primera impresión general algunas bibliografías nos recomiendan dividir en dos grandes grupos aquellas personas que se encuentran conscientes o alertas y aquellas personas que se encuentran inconscientes y que no responden. Como siempre decimos el denunciado de la unidad problema nos debe servir como disparador para ir conociendo diferentes temas. En este caso nos corresponde abordar lo que es el estado de conciencia. Yo aquí puse una cita del libro de semiología neurológica que se llama Fustinoni y dice que la conciencia es el correcto conocimiento que la persona posee de su realidad perceptiva y emocional actual y del pasado y que le permite una proyección ponderada al futuro y que se caracteriza secundariamente por actos significativos de conducta. Implica el funcionamiento adecuado y armónico de la totalidad del sistema nervioso y en particular del tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Saliendo de la definición propiamente dicha del libro quizá podríamos definirlo como el estado en el cual los individuos se dan cuenta de sí mismos y del ambiente que los rodea. temelógicamente podemos distinguir dos grandes aspectos que son muy importantes diferenciar. El primero es el aspecto cuantitativo que es el nivel de conciencia y el segundo aspecto es el cualitativo que es el contenido de dicha conciencia. La lucidez implica la conservación de la orientación autopsíquica que es el correcto conocimiento de quién es incluyendo su propia historia y la orientación alopsíquica que es el reconocimiento de los demás y de la orientación espacial y temporal. Si bien quizá en una situación de un politraumatismo o un accidente en vía pública no vamos a poder hacer esta completa diferenciación tan pormenorizada es importante que como estudiante de tercer año vayan conociéndola para poder comprender el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Vamos al caso de las personas que se encuentran conscientes o alertas. Son aquellas que están despiertas es decir en vigilia que comprenden saben quiénes son y se dan cuenta de lo que sucede a su alrededor. El estado de conciencia normal es determinado por un mecanismo de retroalimentación positiva entre la corteza cerebral principalmente el óvulo frontal y el tronco encefálico fundamentalmente el mesencefalo y la protuberancia. Entonces volvemos a repetir el conocimiento o contenido de la conciencia es decir el aspecto cualitativo depende de la normalidad de la función cortical decíamos que principalmente el óvulo frontal. En cambio la vigilia que sería el aspecto cuantitativo del nivel de conciencia depende de la normalidad del tronco encefálico. Vamos a ver ahora cómo toda esta información se puede poner en la historia clínica. Hay dos grandes maneras. La primera sería poner paciente vigil quiere decir a nivel de cantidad de conciencia orientado en tiempo espacio y persona es decir en calidad de conciencia o en contenido. Otra opción es poner paciente lúcido que como veíamos en la diapositiva anterior incluye a todos estos aspectos. Por último debemos prestar especial atención para diferenciar lo que es la vigilia de la conciencia. existen pacientes que se encuentran vigiles es decir despiertos e incluso mantienen el ciclo sueño-vigilia pero no están conscientes. Este es el famoso estado vegetativo. Por otro lado existen pacientes que están conscientes y vigiles pero tienen desorientación temporal espacial y de persona. Esto puede ocurrir por ejemplo en intoxicaciones en consumo de drogas o en otros trastornos del sistema nervioso central. Volvamos ahora entonces a la primera diferenciación que habíamos hecho sobre si las personas estaban alertas o vigiles o si estaban inconscientes. Cuando hablamos de los trastornos de la conciencia tenemos diferentes grados. En primer lugar existe un enturbiamiento que quiere decir que la persona está desorientada y con tendencia al sueño o somnolienta. Cuando la persona está obnubilada quiere decir que hay una depresión completa de la vigilia. Esto quiere decir que la persona está inconsciente no está despierta pero puede ser despertada con algunos estímulos leves sacudiéndolo llamándolo hablándole fuerte podemos despertarlo. Un grado más profundo de trastorno de la conciencia es el estupor. Al igual que en la obnubilación hay una depresión completa a la vigilia es decir el paciente no está consciente y solamente puede ser despertado con estímulos muy intensos o dolorosos. El nivel más profundo del trastorno de conciencia es el coma. En el coma existe una depresión completa de la vigilia del cual el paciente no puede ser despertado con ningún estímulo. Esto equivale a un puntaje de la escala de coma de Glasgow de 8 para 15 o menos. Vamos a pasar a ver ahora cómo es la escala de coma de Glasgow. La escala de Glasgow forma parte del examen neurológico más exhaustivo y en su escala de valores el mínimo es 3 y el máximo es 15. También sirve como pronóstico ya que se ha estudiado que a mayores valores mejor pronóstico para esa persona. La escala de Glasgow toma tres respuestas a evaluar por el examinador. En primer lugar la respuesta ocular que otorga un puntaje de 1 a 4 la respuesta verbal que otorga un puntaje de 1 a 5 y la respuesta motora que otorga un puntaje de 1 a 6. Aquí en el siguiente cuadro les he dejado los distintos valores a las diferentes respuestas pero tienen que saber que el Glasgow normal es de 15 a 15 o de 15 para 15. Al momento de poder escribir la descripción de la escala de coma de Glasgow en la historia clínica siempre es recomendable poner el valor total por ejemplo 15 sobre 15 o 15 para 15 y luego hacer una descripción de cada una de las respuestas ocular, verbal y motora con cada uno de sus valores 4 sobre 4 5 sobre 5 y 6 sobre 6. Escribimos cada uno de los valores de manera independiente porque existen pacientes que ya tienen patologías preexistentes y que entonces si no tenemos esto en cuenta podemos tener una mala interpretación de lo que es la escala de coma de Glasgow porque hay pacientes a los cuales ya de manera basal o previo a lo que estamos evaluando en este momento no era posible evaluar su respuesta verbal, motora u ocular. Esto nos puede pasar por ejemplo en algún paciente que sea mudo o que tenga un traumatismo muy severo de lo que es cara o mandíbula donde no vamos a poder evaluar la respuesta verbal. Entonces solamente vamos a evaluar dos ítems la respuesta ocular y la motora teniendo como máximo una escala de Glasgow de 10. ¿Qué es? Vamos a ver ahora un pequeño video de lo que ocurre en un accidente de tránsito de dos personas que una de ellas viajaba sin casco. Presten atención al estado neurológico de ambos pacientes y a la impresión general que les genera. También hagan el ejercicio de hacerle la escala de coma de Glasgow para ver cómo se encuentran. y la nena y Veranita también y la nena muy buena y la nena ¿qué pasó? Bueno, yo les voy a contar ¿qué pasó? Dejamos a la nena en la casa de mi hermana y íbamos a la casa de unos amigos. ¿En qué momento? No, Daniel no, Daniel es que va a dormir con Vale y nosotros nos íbamos a la casa de Rumi. Bueno, pero ¿cuándo pasó esto? Alá, mirá. Ahí tenés las tres menos diez. Hubieron un accidente de auto. ¿Eh? ¿A mí? ¿Una rueda de un camión? ¿Pero con qué? En la vereda se fue caminando en la auto venían un amor. Perfecto. ¿Venía con casco? Yo sí, él no. ¿Dónde está? En la casa de Valeria se quedó a dormir. Entonces, ¿qué pasó? Vino la ambulancia, se cayó de la moto y se quedó tirada en el piso, se levantó. Yo sí, él no. ¿Se quedó tirada en el piso? ¿No va el siguiente? No. Se levantó y me empezó a buscar. ¿Qué pasó? Él no tenía. ¿Por qué? ¿Tienes cálidos de conocimiento? Sí. ¿Eh? Pero llevaron al Sinoquieto. Nos llevaron al Sinoquieto y entonces me sacaron estas placas. A mí me bajan, me ponen al lado porque le estaba preguntando por mí. Entra otro herido. Entonces, ¿qué hacen? Chicos, váyanse. Si se sienten bien, váyanse. Él, como es así de loquito, se levantó y se iba. Pero, ¿qué pasa? Justo pasa el radiólogo, que no sé de dónde lo conoce porque él conoce tanta gente, lo conoce el radiólogo, le dice, ¿qué te pasó en la cara? Y teníamos la orden para las placas. Y le hizo la plata pero no se las vieron sin que dejó. Se las vieron ver. ¿Qué pasó? ¿Y Candela? Candela está en la casa del Vale. ¿Y la moto? ¿En la comisaría? ¿Y lo pueden atender? ¿Qué? ¿Yo solo? ¿Yo solo sentaba arriba en la moto? ¿Cómo? Conmigo, sentate que me duele toda la espalda y no me hagas mover. ¿A qué hora fue? Conmigo, ¿Y Candela? Estaba en la casa del Vale. ¿Y cómo estaba? ¿Quién se golpeó? No, Candela no le pasó nada porque íbamos nosotros solos. ¿Y vos? ¿Qué te pasó? Me duele el hombro, la espalda, el cuello. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué era chocada? ¿Por qué pasó? Sí, con una rueda de un camión que había en la zanja. Luego de observar estos dos minutos, ¿qué opinión les da la impresión general de ambos pacientes? ¿Cuál es su puntaje en la escala de coma de Glasgow? ¿Cuál es su estado de conciencia a nivel cuantitativo y cualitativo? Hagan el ejercicio de observarlo y poder darles un puntaje y una descripción lo más pormenorizada posible. Otra parte fundamental del examen físico de estos pacientes es el examen de pupilas. Debemos recordar las características normales de las pupilas. Su forma que debe ser circular, su diámetro que es de 2 a 4 milímetros y su situación que debe ser central. Hay dos reflejos que valoremos fundamentalmente. El primero es el reflejo fotomotor. Si se acuerdan, cuando estimulábamos con un haz lumínico a una de las pupilas, se producía la miosis o contracción de la misma. A su vez, por las características del nervio óptico, se producía un reflejo en el ojo contralateral llamado consensual que también producía la miosis o contracción con la evaluación de estos dos reflejos estamos comprobando la indemnidad de la vía aferente que es el segundo par craneal o nervio óptico y la indemnidad de la vía aferente que es el tercer par craneal o motor ocular común con su actividad parasimpática. En la historia clínica, esto debe ser escrito de la siguiente manera. Normalmente las pupilas son isocóricas, quiere decir que presentan el mismo tamaño en ambas pupilas. Son reactivas porque reaccionan en menos de un segundo al haz lumínico y son simétricas porque reaccionan también al mismo tiempo y a la misma velocidad. Para finalizar con el examen pupilar debemos recordar la importancia de la isocoria. Iso quiere decir igual y coria se refiere a pupila. Por el contrario, cuando encontramos anisocoria, esto quiere decir pupilas de diferente tamaño, que se considera anisocoria cuando la diferencia de tamaño es mayor a 0,4 milímetros o medio milímetro aproximadamente, esto es un signo precoz de lesión encefálica, de desviación de la línea media o de compresión. Y también nos indica o nos puede indicar una lesión mesencefálica. Es por todo esto que venimos diciendo que es muy importante examinar las pupilas de cada paciente e incluso lo debemos examinar a lo largo del tiempo porque un cambio en estos reflejos o la aparición de anisocoria son un signo de alarma y de mal pronóstico. Los signos vitales son parámetros que podemos objetivar por eso son signos que nos permiten evaluar funciones básicas para preservar la vida de las personas. La frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios es decir de inspiración y apnea que se producen por minuto. Varían según la bibliografía pero podríamos llegar a un consenso en que lo normal en la población adulta es entre 12 y 18 ciclos por minuto. La frecuencia respiratoria puede ser tomada de varias maneras a la inspección a la palpación de la pared torácica o a la auscultación. Cuando esa frecuencia es menor a 12 por minuto se conoce como bradypnea. Cuando la frecuencia es mayor a 18 por minuto es tachypnea y cuando la frecuencia es mayor a 30 por minuto se lo conoce como una tachypnea severa. Algunas bibliografías y autores recomiendan también aclarar la saturación de oxígeno. Esta se puede medir con el oxímetro de pulso o saturómetro. Se debe aclarar a qué presión de oxígeno está respirando dicha persona es decir si es aire ambiente o si se le está administrando oxígeno a qué porcentaje. Lo normal es que sea mayor a 94 o 95%. Otro de los signos vitales es la frecuencia de pulso. Siempre los debemos palpar bilateralmente y se deben describir diferentes características. La frecuencia que es lo normal es de 60 a 100 su ritmo que debe ser regular la intensidad la tensión la amplitud y la simetería. Poder palpar la onda de pulso indica que dicha zona está bien profundida. Por eso como mínimo debemos explorar los siguientes pulsos los carotibios los radiales los femorales los popliteos los tibiales posteriores y los pedios su frecuencia normal como dijimos es de 60 a 100 por minuto cuando está disminuida se conoce como bradisfigmia y es menor a 60 por minuto y cuando está aumentada se conoce como taquisfigmia y es mayor a 100 por minuto. En los casos de politrauma por ejemplo si sospechamos alguna lesión en el brazo es decir por ejemplo una fractura de húmero siempre debemos tomar el pulso distal a la lesión en este caso sería el pulso radial de esta manera lo que queremos comprobar es que dicha lesión nos generó una ruptura en el paquete básculo nervioso además de tomar el pulso podemos ver la temperatura la hidratación de la piel y también la sensibilidad y movilidad pasemos ahora a la presión arterial estos valores se van modificando con el tiempo pero podríamos decir que los valores óptimos de presión arterial sistólica van desde 90 a 120 y de presión arterial diastólica desde 60 a 80 esta medición la debemos realizar con el tensiómetro si no tenemos por ejemplo podríamos estimar cuál es la presión arterial sistólica con los pulsos si podemos palpar el pulso radial se cree que tenemos como mínimo una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio si podemos palpar el pulso femoral como mínimo tenemos 60 milímetros de mercurio y si podemos palpar el pulso cartilio como mínimo tenemos 40 milímetros de mercurio entonces podemos decir que valores menores a una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio y a una presión diastólica menor a 60 milímetros de mercurio constituyen una hipotensión por el contrario los valores por encima de 120 de sistólica y 80 de diastólica tienen varios rangos y que por eso es importante conocer la nueva actualización del año 2018 de la sociedad europea de cardiología y de la sociedad europea de hipertensión arterial les dejo el cuadro aquí para que lo puedan tener como último signo vital tenemos a la temperatura si bien en este caso del politraumatismo no es tan importante la medición de la temperatura siempre es bueno tener algunos valores en mente sobre qué es lo normal según si la persona es adulta o es un niño o una niña qué sería una temperatura elevada como le podríamos llamar febrícula y qué es la fiebre además debemos diferenciar la fiebre de la hipertermina por último y no menos importante teniendo en cuenta el contexto de la pandemia en que nos encontramos en este año 2020 debemos recordar que los parámetros de temperatura que también nos deben llamar la atención pueden ir modificándose con el tiempo y de acuerdo a la situación epidemiológica por ejemplo hoy por hoy tenemos como casos sospechosos a todas las personas que presenten 37,5 grados centígrados o más es decir que el punto de corte ha descendido medio grado para finalizar y como último tema vamos a ver lo que es la revisión primaria de él o la paciente según la última actualización del phtls 2018 o el soporte vital de trauma prehospitalario la memotecnia debe ser X A B C D E aquí les dejo un gráfico que conseguí por internet para que puedan ver cómo cada letra está relacionada con una parte diferente ahora la vamos a describir si bien cada uno de estos pasos de la revisión primaria forman parte también del tratamiento y que no corresponde que ustedes conozcan para este ciclo de prevención de la enfermedad voy a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos en primer lugar las hemorragias exsanguinantes o hemorragias graves son aquellas que amenazan la vida que son muy severas que se encuentran en la unión por ejemplo de los miembros con el tronco y que son fundamentalmente de tres tipos pueden ser las capilares que son más leves por lo general las venosas que son sangre tipo el napa de rojo oscuro o las arteriales que son de sangre que sale pulsátil y de un rojo más brillante lo fundamental es comprimir el sitio de sangrado para prevenir y para intentar hacer un tapón y que no se pierda tanta sangre la letra A corresponde al manejo de la vía aérea y a la restricción de la movilidad cervical debemos garantizar que la vía aérea esté permeable quiere decir que esté limpia y abierta y que no haya peligro de obstrucción por cuerpos extraños sangre etc además siempre debemos sospechar de acción cervical hasta que se demuestre lo contrario y restringir los movimientos con el collarín cervical la letra B larga corresponde a la ventilación y oxigenación esto lo podemos hacer a la inspección y también a la auscultación debemos ver que el tórax se expande además debemos contar la frecuencia respiratoria y si tenemos la posibilidad medir la saturación de oxígeno una forma muy fácil de ver si la persona ventila es comprobando si puede hablar la letra C corresponde a circulación y sangrado tenemos que determinar la perfusión comprobando los pulsos periféricos la temperatura el color y la hidratación de la piel también observar el tiempo de llenado capilar como lo observamos hace algunas diapositivas la letra D es la que nos hace pensar en discapacidad o disfunción neurológica esto lo tenemos que hacer evaluando el estado de conciencia como aprendimos anteriormente observar si la persona está alerta o excitada si está deprimida con tendencia al sueño o con trastornos de la conciencia como vimos anteriormente también debemos evaluar las pupilas y su reacción a la luz como también vimos anteriormente por último en la revisión primaria tenemos la letra E que es exposición o ambiente la idea es poder examinar exhaustivamente al paciente para ver que no tenga otras lesiones en algunos casos esto implica quitarle la ropa o romperla pero hay que tener en cuenta que en el medio prehospitalario esto puede ser un poco peligroso puede generar hipotermia o puede haber contaminación de las lesiones por lo tanto a veces se prefiere hacerlo ya en la ambulancia o en el medio hospitalario por último y para finalizar podríamos también hacerle a los pacientes tres preguntas la primera es si puede respirar bien la segunda es si siente que le entra bien el aire en los pulmones y la tercera es si tiene dolor si le duele respirar o donde le duele de esta manera también estamos haciendo una evaluación rápida de las y los pacientes bueno esto ha sido todo llegamos al final del tema que nos habíamos propuesto abordar como verán es muy complejo y muy largo intentamos hacer un pantallazo general de varios temas y quizá el orden no es el que vamos a utilizar más adelante cuando nos toque intervenir en alguna de estas situaciones sino el orden fue a fines más didácticos para que puedan comprenderlo un poco mejor quisiera agradecerle a la titular de la cátedra de semiología a la doctora de Río por la oportunidad de organizar esta clase al doctor Joet que también me ayudó mucho en la elaboración de la misma y a otras y otros docentes y colegas que también me dieron sus aportes esto ha sido todo les dejo una frase del gran Pablo Freire en un momento tan difícil como este de pandemia el estudio y el aprendizaje no se va a medir por el número de páginas que hayan leído sino por por cuánto lo podamos pensar y elaborar a cada una de las cosas que leamos y aprendamos muchas gracias y les dejo mi correo electrónico si hay alguna duda se pueden comunicar conmigo por acá hasta luego que la gente se va a medir conmigo por acá y la gente se va a medir y la gente Gracias.